horóscopo de capricornio para hoy sábado 19 de junio de 2022 emplearás tu inteligencia para resolver problemas complicados en el trabajo capricornio tendrás noticias favorables acerca de un proyecto laboral que te interesa si lo realizas será un éxito laboralmente hay muchas cosas que no te gustan pero no tienes por qué aguantar si no quieres ganarte enemistades ten discreción en el amor tu relación va estupendamente aprovecha esta buena racha se avecinan encuentros conflictivos pero tienes recursos para sortearlos puede que te lleves una alegría con respecto a un amigo o con un familiar si quieres seguir bien de salud tienes que empezar a tomártela en serio trata de controlar los nervios relájate y no le des tanta importancia a todo te iría mejor si moderases tu alimentación tu calidad de vida aumentaría si haces esto último tendrás mucha energía positiva y la contagiarás a quienes te rodean no olvides suscribirte a nuestro canal y recuerda que en videntes puntocom tienes las tarotistas más fiables y recomendadas